Música Hola que tal a todos amigos de Youtube ¿Cómo están? Yo soy Wallaby y hoy voy a traer a esta batalla de Pokémon X and Y Estoy jugando contra un amigo que se llama Juan Pablo Maldonado Entonces es una batalla amistosa meramente y bueno, cometo demasiados errores Es una cuestión que me va a costar la batalla Obviamente lo describo, cosa que pues creo que todo el mundo no está exento de cometer algún tipo de error Pero bueno, vamos a empezar la batalla y voy a decirle empezar algo que es con mi Charizard X Y va a caer ante un Tridentar que finalmente no decide hacer un cambio predeciendo un Pursuit Pero es el tipo de jugadas en que uno trata de sobre predecir demás y sale la contraparte Había una imagen que habían subido de como uno hace varios cálculos y demás Y finalmente uno cae por otro tipo de jugada, ¿no? Pero bueno Mi Mega Charizard se fue así como si nada Entonces luego yo he decidido meter a mi Steelix Sé que puede aguantar muy bien los ataques de un Taranitar No sabía si era un Zed con Choice, dando con... O si era un defensivo Pero bueno, al parecer era el daño que le hizo a Steelix Sé que es un Adamant finalmente Porque un Earthquake sin Staff Pues le hizo como que demasiado daño Después él decide meter a su Breninja Y yo obviamente no iba a dejar a Steelix al campo Ah no, perdón Hago Roll y él va a meter a su Breninja Obligatoriamente Y pues hago un cambio rápido para meter a mi Lanthron Que es un soporte de Thunder Wave y Confuse Ray Voy a poder paralizar a ese Lucario Y después, bueno, posteriormente Voy a poder hospediarlo Y hacer un Confuse Ray Que finalmente pues puede traer un poco de ventaja Me permite una oportunidad para traer a un Pokémon en limpio Entonces Creo que es prudente dejar a Lanthron y por un Surf Pero él decide meter a su Chest Que es un defensivo también demasiado brutal En esta nueva generación Y aquí yo perdiendo unas Leeds Si me quedo con Lanthron para hacer un Thunder Wave Pero él va a ir directo por el Hammer Arm Y va a ser suficiente para eliminar a Lanthron Y bueno, al menos se le devolvió el Recoil Con muy gran poder Ya que Lanthron es un Pokémon con unas Con un HP demasiado bueno Aquí, este... Decido meter a mi Cloyster Después de haber ido por el U-Tron con Scizor Y es por eso que decidí ir por un Shell Smash Para empezar a hacer un Boost Y hacer un Sweep con mi Cloyster Y él una vez vuelve más por su Earthquake Que me hace un daño considerable Pero lo que va a hacer sus... El daño por el Sunstream También me causa demasiado daño Meta a su Lucario Obviamente es un Pokémon resistente a los ataques hielo Y obviamente me va a poder hacer un poco más de daño con... Así va por un Extreme Speed O por un Ballet Punch Y finalmente es también un factor Que hizo que mi Cloyster cayera Ya que al siguiente turno Él va a traer a lo que es su Scizor Y de un Ballet Punch Va a ser también suficiente Para que mi Cloyster caiga Entonces... Ya estoy en una posición más o menos desfavorable Ya no tengo a mi Pokémon con Mega Evolución Que lo perdí así Por una mala jugada Y finalmente otra vez Él va a desee traer a su Talonitar Y por fin a favor mía Entra lo que es ese... Ese Pokémon que es Talonflame Aquí él va a ir por un Braver Quizás prediciendo un cambio Yo he decidido quedarme con mi Steelix Para ir por otro road Y en este momento es donde Él ya no se ve como con la posibilidad De regresar a su Talonflame al campo Ya que no tiene un Rapid Spinner Que pueda quitar esas Steelrocks Él mete a su Scizor Y yo aquí ya decidí mejor por Pur Earthquake Y como que ir por Pur Role igual No fue tan conveniente Y aquí al menos aparece su Scizor Hacer un Set con Choice Car Ya que no se buscó con algún tipo de Surtrans Pero bueno, Steelix ya está en una mala posición Ahorita lo que va a seguir es otra vez ese Talonitar Que ahora sí con un Earthquake va a poder Eliminar a mi Steelix Pues hizo lo que pudo No esperaba un Set de Talonitar Alamant Y aquí viene la jugada Que me voy a dar de topes en la pared realmente Decido traer a mi Gengar Que obviamente carga Focus Blast Y decido empezar a hacer un poco de De Stoll Esperando que acabe la Tormenta de Arena Ya que esta puede afectar Quizás en que si ese Talonitar Sobrevive o no al Focus Blast Que ahora que lo pienso fue una parte ingenua mía Sé que no iba a aguantar un Focus Blast Multiplicado por 4 Y aquí el error que yo cometí Es un error de dedo En lugar de picar el Focus Blast Aprete el Slodge Bomb Y obviamente es un ataque Que no es efectivo contra un Pokémon Como Tarhanitar Entonces voy a morir solamente de un Grunge Y Scizor no va a ser capaz de Enfrentar el solo esta pelea Todavía queda vivo Tarhanitar Talonflame queda Vivo pero es como si estuviera ya muerto Y creo que lo que es mi Scizor Iba a aguantar muy bien un Un Surf o un Hydro Pump De un Greninja Y de un U-Durn no hubiera sido suficiente Para poder eliminarlo Pero bueno Los errores pasan Y es así como pierdo la pelea del día de hoy Por otro lado Pues no me queda más que despedir de ustedes Si escucharon algo raro En el audio de este video Es que hoy están aventando mucha pirotecnia No puedo hacer nada en contra de eso Simplemente pedir una disculpa Si se oye raro Yo me retiro Nos vemos para la próxima ocasión Espero que estén bien Y feliz fin de semana Que apenas empiece jueves Chau chau Y va AY ¡Gracias!